¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio y serie de Roblox. Te cuento. Dirás, oye Sofía, ¿por qué no has seguido la serie de Blox Fritz? ¿Me lo podías explicar? ¿Tienes algún motivo? No podía abrir Roblox, ¿vale? Y me lo he tenido que volver a instalar. Tengo otra nueva cuenta de Roblox, ¿vale? He perdido todos los procesos anteriores. Y la ventaja es que puedo empezar otras series que tenía medias y acabarlas, como esta. Y otras series que había empezado, pues bueno, yo me entiendo, ¿vale? Vale, pues vamos a ello. Episodio número uno de la cosa esta, ¿vale? No quería reclamar eso, porque ¿para qué quiero yo eso? Falta tutorial, porque yo ya soy experta en esto y ya tenemos 250. ¡Genial! Eh... Para casa. Vale, a ver. ¿Y la cama? ¿No tengo cama? ¿Por qué no tengo cama? ¿Me podrías explicar cómo... qué sentido tiene el juego este? ¿Puedo quitar esto? Estaré muy bien. ¿Cómo da todo? No me interesa. Esto no sé lo que es. Aceptación. Quito esto, quito esto. Yo quito todo, ¿vale? Ah, bueno. Ok. Construir. ¿Me podrías explicar? Por favor, te lo pido. ¿Dónde está la cama? Esta no, ¿vale? Vamos a gastarnos esto. Poco caro. Me ha salido la cama, pero... Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Pues... Vamos a... A grabar un vídeo, ¿vale? Ah, tengo que darle a las teclas. Vale. Así se graba un vídeo. Así se graba. Así se edita. Perfecto. ¿Puedo mover esto? ¡No! ¿Que quiero mover eso? Eh, no. Vamos a publicarlo. Muy bien que me dijeran la hora. ¿Qué es? Pero bueno. ¿Esto es lo que estoy ganando? Claro que sí. Como en la vida misma. Si fuera así en la vida real, pues vamos a jugar un poco, ¿vale? Dentro de otro gameplay. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sofi. Estoy aquí haciendo un gameplay. ¿Y por qué? Porque soy así. Saco por el gameplay. Vamos a mimi. Y mañana será otro día. Así dormimos. Perfecto. Y empezamos un nuevo día. Perfecto. Voy a revisar. El chat no me interesa. Grabamos otro vídeo. ¿Por qué? Porque somos unos currantes. Pulsa teclas. ¿Qué pasa tantos años en YouTube? Tú. Casi. Me ha jugado otro poco. Come, come. Alimentate. Muy real esto, ¿eh? Perfecto. La vida real pasa lo mismo, ¿eh? Pasa exactamente igual. Eh, dirá. Oye, Sofi. Me habías dicho. Que habías tenido que volver a instalar el juego. Eh, ¿cómo te llamas? Aquí está. Sofi Spender Gaming. Y ahí estoy, ¿vale? Dirá. Oye, ¿por qué no te vas a comprar más cosas? No quiero. No quiero. No quiero hacer nada de eso. Quiero grabar. Quiero jugar. Quiero hacer cosas. Cuando llegue a la línea del medio. Oh, casi, 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 casi. Oh, muy real. Estaría muy bien. O sea, grabar el vídeo y almacenarlo. Pero como no me da esa opción, pues me tengo que aguantar y subirlo. Esa es la vida real, ¿no? Tú grabas, luego lo editas y luego lo subes. Al momento. Estoy grabando este vídeo, ¿no? Pues a los dos minutos ya lo tienes en YouTube editado. Así. Por arte de magia. Por arte. Si fuera así. Madre mía. Pero no, no es así el caso. La verdad. Las cosas como son. Por cierto. Estaría muy bien que llegáramos a la misma meta. Igual que en el juego. En la vida real, ¿vale? ¿Te imaginas que después de este vídeo somos ya 2.000 suscriptores? Yo flipo. Hay que comer. Hay que alimentarse. Con bacon, agua. Para equilibrar, ¿vale? La dieta. Y ahora, pimimos otro poquito. Tenemos. Oh, me acabo de acordar. Vale, 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 vale. Que podías comprarte un móvil y con él hacer videoblogs, ¿de acuerdo? Entonces. ¿A que no me vas a dar ninguno? Porque eres así de simpático. ¿A que no me lo vas a dar? ¿A que no? Si no, ¿para qué vengo? Ajá. Perfecto. Perfecto, muchas gracias por la información. Ojalá no vendas ni un teléfono. No vendas nada. Cero. No vendas ni un solo teléfono. Que te quedes en ruinas y tengas que irte a Inglaterra a trabajar. Eso estaremos, ¿no? Obviamente. Es con quien te estás enfrentando. Soy Sofils20. La reina de YouTube. Así que. Te vas a enterar. Que. Mis ositos son mejor que tú. Así que. Vamos a ello. Ese vendedor es una caca. Es una caca. ¿Vale? O ese sonido. Porque no sé si en edición poner el sonido o decir la palabra caca. En caso que la diga. Lo pongo en censura o pongo el sonido. Porque como YouTube es así de fino. No puedes decir cualquier cosa. Se le quiere igual. Se le quiere igual a YouTube. Si todavía no le has dado like. Ni te has suscrito. Ni has compartido. Ni has comentado. ¿A qué estás esperando? Este monitor. Aquí todo es muy caro. Oh, no me digas. Pensaba que era una tienda de ropa. Increíble. ¿Te puedes creer, señor? ¿Se puede creer usted que yo pensaba que usted vendía ropa? No sé por qué. ¿Qué cosas aprendo yo, no? Atención. Atención. Pues voy a hacer un directo, ¿sabes? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te has hecho popa o qué ha pasado? Ah, digo yo, cuando corto. En edición hago. Ah, eso hago yo. En la vida real hago lo mismo, ¿eh? Cuando corto hago. Hago eso. Así edito yo los vídeos. Así edito yo. Observemos esa maravilla que en la vida real no pasa. ¿Vamos? Me ha dicho que a los 50.000, pero... No, no. Seguimos trabajando. No puedo jugar a este juego con... ¿Me estás discriminando por tener un canal pequeño? ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué fuerte! ¿Qué tal, ositos? Estamos en directo. Madre mía, lo estamos petando, ¿verdad? Claro que sí. Si es que ya... Somos expertos en este juego. Mira, mira, mira. Increíble. Atención. Madre mía, ese casi viene, casi viene. Comentario divertido. Claro que sí. Venga, muchas gracias, ositos. Parece que estén retransmitiendo en la vida real, pero no es así. Muchas gracias por vuestros comentarios. Nada. No sé qué he hecho. No, no, no me lo preguntéis. ¿He pulsado un botón? Lo siento si hay alguien que se ha ofendido. Disculpen. Gracias, me alegro mucho que te gusten mis directos. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Madre mía. Un comentario sarcástico. Ahí estamos. Ahí como... No sé lo que es sarcástico, pero bueno, es igual. Oye, no acabas el directo. Me acabo de dar cuenta que esto es como... Infinito, ¿sabes? Comentario serioso. ¿No puedo comentar de forma seria o qué? Qué vergüenza. Alguien donó cero euros. Gracias. No es nada, pero gracias. Gracias por esos cero euros. Yo creo que podemos parar ya el directo. Creo. Hype, hype, hype. Hay mucho hate, pero me da suda, ¿vale? Me da igual. No pasa nada. Acaba el directo. Perfecto. Un dólar. Perfecto. Pulsemos teclas. Pulsa teclas. Pulsa teclas. Pulsa teclas. Púlselas. Supre. ¿Por qué no pone 100%? ¿Me lo podrías explicar? Estaría muy bien que pusiera 100%, ¿sabes? Vale. Madre mía, estamos hechos un asquito. Vamos a comer un poquito de ensaladita. Ah, que también es verdad que la energía influye bastante. Yo creo que lo suyo sería hacer un directo muy de vez en cuando, como la vida real. Y grabar muchos vídeos, como la vida real también. El juego está bien hecho. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque es verdad que... Si quieres de verdad crear contenido y te gusta, lógicamente, cuanto más generes, pues más motivos. Yo me entiendo, ¿vale? Y 10.000 visualizaciones. ¿Te puedes creer que eran 50.000? Y no, son 5.000. Casi. Lo petamos. Vale, vamos a... Vamos a darme un poquito. Manzana. Media hora para comer la manzana, venga. Casi 90. Bueno, yo creo que esté un 10, ¿no? Vale, vamos a ir a la tienda. Vale, tenemos 6.000. ¿Cuánto llevo de vídeo? 21. Ok. Mira esto. ¿Dónde está la tienda? Me he equivocado. Aquí. Vale, tengo 5.300. Imagino que la pantalla esta es la que yo tengo. Y el ordenador... Yo creo que invertiría más primero en un ordenador, ¿eh? Este, vale. Luego. La cámara. Mira, esta es como la que tengo yo. En serio, esta es como la que yo tengo. Imagino que la que está en casa es esta, creo. No lo sé. El mouse y el teclado. Espera, de 500. Vamos a ver el teclado. Teclado, teclado, teclado. 3.000 y algo. Vamos para casa. Vamos a dormir un poquito. No es de noche. Es igual. Aquí está. Sería. Mejora. Este escritorio. Oh, la acabo de ver. La acabo de ver. Vale. Tengo 1.500. No sé cuál tengo, la verdad. Literalmente. Que yo he comprado este, ¿verdad? Ahora tengo yo dudas. Voy a probar a cambiar la cámara. ¿Sabes? Porque una de las cosas importantes es la calidad de imagen. Mira, pero Sophie, tú no eres la más indicada como para hablar de la calidad de imagen. Ya lo sé. No soy consciente. Pero yo prefiero tener poco y bien que mucho y mal. Ya está en tu escritorio. Vale, que no había leído la letra pequeña. Como en los contratos. Este. La calidad del audio es importante. Así que. Yo creo que con esto. Luego el teclado. Madre mía, esto es espectacular. Es epicísimo, güey. Bien. Vale, se pone automáticamente. Meno mal. Meno mal. Suscribe. Thank you very much. No puedo parar. ¿Has visto? El récord era ese. Pero récord significa grabar en inglés. Me da igual. Casi. Pero bueno, me sirve. Hashtag me puede servir. No es bueno dormir con el estómago lleno. Recordad eso, ¿vale? ¡Oce mil suscriptores! Ojalá en la vida real fuera así. Haría la placa de YouTube. YouTube, dame la placa. Explícame tus motivos, YouTube. Tuve que hacer una. ¿En serio? ¿En serio? No creo que... Esto lo hice yo cuando llegué a los 100 suscriptores. El vídeo me encantó cuando los hiciste. Eso es porque no te pusiste auriculares. Claspa. ¡Pap, pam, 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 pam! ¡Uh! Este juego tiene pinta de ser bueno. Sí. Molaría que este juego estuviera en la vida real. Casi le doy a cortar cuando el este está al principio. ¿Soy totita o qué? A ver. Vamos a seguirlo con este juego. Es como si fuera una serie, en plan... Vamos a seguir la serie que había dejado a medias. Sí, lo sé. Soy consciente de ello. Pero bueno, no pasa nada. Podemos continuar. Casi. A ver. Perfecto. Vamos a mimi. Mañana será otro día. Un corazóncito. ¿Eso qué quiere decir? Pues creo que significa... Que te has suscrito. Creo que significa eso. Lo comprobaremos en unos instantes. Espero que te haya gustado. Si les da un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios que te ha gustado el vídeo episodio número 1 de Tycoon Roblox de YouTube Live. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.